En esta cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina, como ya hemos visto, las concursantes han demostrado que no tienen pelos en la lengua. ¿Qué les voy a decir? Sin embargo, hay quienes prefieren hacer sus revelaciones en privado. No quieren que las demás se enteren de lo que tienen que decir. Así que nosotros les damos la oportunidad de hacerlo. Uno de los temas que trataron fue el de las votaciones. Así que aquí tienen las confesiones de la semana. Además de lo que tenía que hacer, ¿no? Tatiana dice que yo exagero. Yo comparto con ella las 24 horas, duermo con ella, me baño en el mismo baño que ella, me monto en el mismo aguagua que ella, ensayo con ella, le enseño el baile, y yo sé que es así. Ella no es la persona que está reflejando. Si yo me siento contenta, yo voy a sonreír. Si me siento triste, yo voy a llorar. Otras personas también comparten la misma idea y estamos aquí en esta casa, simplemente que yo sí me atrevo a decirlo. Mayra de pronto sí sobreactúa mucho. Es dramática con todo lo que hace. Se hace como que a veces la niña muy buena. Mi respeto es a Mayra por exagerar a la cámara, porque para eso está la cámara, para agarrar la atención. Mayra es una niña inocente. No le quito a Tatiana de que sea una gran persona, la verdad. Es una mujer que tiene mucho talento, pero me parece a veces que le falta clase. No soporto que alguien sea tan falso. Puede ser que ella me quiera opacar en esta competencia. Si esta semana ella está en peligro, yo votaría para que la sacaran. Si yo tuviera que elegir entre Tatiana y Mayra, pienso que elegiría Mayra. Si Mayra está en peligro esta semana, el domingo, quiere decir que el público notó que estaba exagerando un poquito a las cámaras. Yo eliminaría a Tatiana. Si el público confía en mí, si cree en mí, me va a seguir apoyando. Si quieren votar por mí, que voten por mí. Para eso estamos en la competencia. Me salvarían. Yo creo, ¿no? Yo creo, ¿no?